Música Expertos aseguran que los problemas asociados al tabaco no son solo respiratorios y cardiovasculares. Entre el 75 y el 90% de los tumores orales son también causados por este mal hábito. Pues yo creo que se hacen más caries, que se ponen los dientes amarillos y que apesta el aliento. Si te manchan los dientes te los ponen más amarillos, ¿no? De lo que tengo entendido yo. Ah, el negro y el manchas en los dientes. Aparte del tema de la salud de pulmones, garganta y todo eso, pues también el tema de lo que ensucia los dientes, lo amarillenta. Si te ponen los dientes amarillos, las caries, no sé, el olor de la boca. El problema de encías, que incluso pueden mancharse los dientes, etc, etc. Yo creo que lo peor que puedes hacer para tus dientes es fumar. ¿Crees que las personas que fuman deben de tener una higiene bucal más completa? Yo creo que igual lo que tienes que hacer es dejar de fumar. ¿Cuántas veces crees que se tiene que lavar los dientes o utilizar algún producto específico? Pues mínimo tres. A mañana, a mediodía y por la noche. Bueno, yo no sé si más veces al día, con algún producto más indicado o, coño, dejar de fumar directamente y a tomar por saco, ¿sabes? Los principales problemas bucales que ocasiona el tabaco son manchas en los dientes, caries, halitosis y cáncer oral. Por ello, es recomendable dejar de fumar. Así, ¿no? Así, sí. ¡Sorprende!